El ataque fue un juego bastante disputado, una final, como todas las finales, son disputadas, son partidos que llevan algún tipo de presión, pero el equipo se comportó muy bien. Un exclamación, Cuba vuelve a ganar el tercer set, 25-23 y toma el match, 3 sets a 9. Creo que todas las cosas prácticamente que trazamos las cumplimos al 100% y eso llevó a cabo de que saliera una victoria un poco para los ojos del público, un poco más tranquila de lo que podía haber sido un poco más reñida, la verdad. Pero la verdad que el equipo sí se comportó desde principio a fin, se comportó prácticamente muy bien y eso creo que funcionó de pie al cabo. El tercer set tuvo un pequeño desajuste en la concentración, creo que fue lo que más nos chocó en ese momento, pero supimos arreglarlo, mantuvimos la paciencia y al final del set lo pudimos remontar y ganar el set. Hemos conseguido hacer un Team World bastante acoplado, para el tiempo que llevamos sin jugar en Cuba, que ya llevamos casi dos años con el tema de la COVID y demás, llevamos casi dos años sin encontrarnos y logramos en muy poco tiempo, logramos hacer un Team World excelente y la incorporación de nuevos muchachos que también no tienen la experiencia, que tal vez tengan otros jugadores, pero ya tienen su experiencia, ya han jugado varias temporadas en días extranjeras y eso le ha dado un poco más de movimiento, de pensamiento táctico a la hora. Gracias, Capitán de Equip. Gracias, Team Captains.